Hola, soy Javier García Moritán, director ejecutivo del Grupo de Fundaciones y Empresas. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a todos a participar de la vigésima jornada anual GDF, desafiar las brechas de desarrollo. Sabemos que en momentos en donde las brechas de igualdad se disparan cada vez más, las dificultades de la convivencia en nuestras comunidades se profundizan. Para ello, invitamos a importantes actores de la política nacional y de la Ciudad de Buenos Aires a discutir las políticas de desarrollo y también vamos a contar con la presencia de académicos, especialistas en cooperación internacional e incluso tendremos una charla con Enrique Piñeiro, este famoso piloto, activista, médico, filántropo, que hoy está trayendo conversaciones interesantes sobre cómo incidir en los territorios de cara a temas humanitarios. Va a ser el 22 de septiembre en la Usina del Arte. Las personas que están invitadas son aquellas que se sienten llamadas por la idea de bien público y de contribuir a una mejor sociedad con una participación virtuosa de todas las instituciones de cara al bien común. Así que los esperamos ahí y pueden inscribirse en la información que aparece a continuación. Muchas gracias.